¿Te quieres poner martes en el carajo? Pero, papá... ¿Qué? ¿Sí? ¿Sandrilla? ¿Sandrilla? ¿Está grabando? Claro, a la mamá. Mamá. Porque yo también quiero grabar. Voy a grabarte un pez. Vale. Mira, ven. Sí, es verdad. ¡Vale! No se ve enoja. Sí, mira. Déjame a mí, papá. Que se te puede caer. No se me cae. No se me cae. No se me cae. No se me cae, papá. No se me cae. Papá, no se me cae. No se me cae. No se me cae. No se me cae. Hola. 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 ¿Qué hablo? ¿Aquí? Sandra. 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 No, la vamos a cambiar ahora. La voy a estar cayendo. Ella. La voy a tomar. ¿Aquí? 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 ¿Aquí?